Usar la tecnología para tratar pacientes a distancia. En Mali las enfermedades de la piel abundan y los dermatólogos son escasos. En esta clínica un programa piloto permite a los trabajadores de la salud consultar especialistas gracias a Bogu, una aplicación diseñada por un programador de Mali. Si ellos tienen casos de enfermedades de piel y necesitan la opinión de un especialista, toman fotos que nos envían. Van a la plataforma que da a los dermatólogos acceso a las imágenes. Mali tiene solo un dermatólogo por cada millón de personas y casi 30% de la población sufre enfermedades de la piel de alguna variedad que van de eczema a lepra. En 18 meses el programa ha ayudado a tratar cientos de pacientes que no pueden costear el viaje a la capital. Cuando vine a ver al doctor tomo fotos, las envió y me pidió que volviera el siguiente día para mi diagnóstico. Fui a comprar las pastillas y la loción y estaba curada. No necesité ir a ningún lugar. Todo se hizo en Manamba. No solo los pacientes se benefician de la tecnología, también forma parte del entrenamiento de doctores y enfermeras en el campo. Enseñamos dermatología a los jóvenes con estas imágenes. De esta forma, si la imagen es buena, podemos dar diagnósticos y consejos a distancia. Esperamos que este proyecto entrena a trabajadores de la salud para mejorar la salud dermatológica de la población. La idea es expandir el proyecto de Mali a otros países africanos, llegando a áreas tan remotas como lo permita Internet.